Bueno, bienvenidos a la parte 2 de este capítulo Voy a hacer una recapitulación de 2 minutos del capítulo anterior No, no Aquí estamos en un atasco sano Así, el sol se está poniendo Saludos y gas Estamos yendo al checkpoint número 10 Son 16 checkpoints El sol está ahí arriba colocado Me da a mí que en el 13 ya nos hemos quedado sin luz Llevan dos zetas exactamente iguales Negras y verdes Vaya, eh, es original, eh Es original, muy original Una zeta verde, vaya, no me lo esperaba Como no se ven zetas, eh Y como no son verdes, eh Bueno, en fin, sí, pues eso Estamos aquí aburridos otra vez, pues eso, detrás de los coches Y eso Pues corto otra vez y seguimos ahora Escarra Escarra Escarra, ¿no? Republicada Pues eso, yo aprendo el alemán en el Call of Duty Y el catalán en el telediario Interpandancia, imparapla Pues eso Referendum Yo qué sé, es que no sé más palabras en catalán ¿Qué quieres que te diga? Macho Es que también en sus menudas publicidad les hacen a los catalanes Oh yeah Estos son vistas, hijos de puta A ver si aprenden un poquito los ayuntamientos de Madrid Nos colocan unas montañitas Y tenemos el 10 Ya llevamos 10 hechas Muy bien, ya tenemos la número 10 Vamos a por la 11 En el poco tiempo que nos queda De luz Así que a darlo todo Bueno, nos estamos quedando sin sol Con este precioso paisaje Despedimos la iluminación Nos queda aproximadamente una hora Hasta que lleguemos al punto número 11 Mi culo Sigue redondo Logan, ¿cómo va el tuyo? Cuadradísimo, ¿no? Y los callos de la mano Es verdad, tío Yo tengo unos kayakos en la mano derecha Duele, ¿eh? El callimiento duele Así que le decimos bye bye al sol Continuamos Y la próxima toma Va a tener que ser In the moonlight A la luz de la luna Espera, que es que... No, que me he desconectado Sí, normal Que lleváis miles, ¿no? Desde las 10 y media de la mañana Miles, no, llevamos dos miles ya Madre mía, qué locura Y pensaba que lo nuestro era duro Genial, muchas gracias Que sea leve, ¿vale? Chao Vamos a por el 12 Estamos a 14 kilómetros de... Como podéis observar Está muy bien asfaltada Saludos Y gas Acabamos de llegar al punto 11 12 Ya pierdes la cuenta Estas altas kilómetros El desgaste físico es elevado Pero sobre todo es el mental, tío Estamos reventados Aún nos queda un poquillo Venga, número 12 Vamos a por la 13 Bueno, pues ya estamos en el punto número 13 El cansancio empieza a afectar Nos han adelantado unos chicos del Tour Attach Team Típicos tíos con las BBVs alicatadas hasta las tetas Y nada, vamos a coger el puntito Y a ver si hemos llegado antes que ellos Bueno, niños y niñas Aquí estamos Saliendo del número 13 Yendo al número 14 Joder, da una pereza de la hostia Porque tenemos una hora por delante Hasta llegar a ese sitio Y supuestamente son solo 50 kilómetros Bueno, aquí estamos Logan y yo Nos quedan 30 kilómetros En un sitio en el que no se puede ir a más de 40 Porque no se ve una shit Porque el asfalto es bastante malucho Google nos la ha liado El puto Maps Tanto a nosotros Como a unos cuantos más Y aquí estamos Haciendo a la Raider 1200 O 1300, vamos a ver En fin Y hemos llegado al punto número 14 Lo que pasa es que aquí tenemos a los Tour Attach Team ¿Sabes? Que no sé cómo cojones lo hacen Que llegan enseguida a los sitios, ¿sabes? Tú, pues tenemos que estar al loro de los Tour Attach Por si salen los Tour Attach Boys Se está haciendo largo, ¿eh? Joder, ya está así asqueroso Mira, ya están listos y se van a ir Pues vamos a firmar rápido y les seguimos, tío Me da igual ¡Hola! Date niña, cosas Hola, la 14 Gracias, merci Venga, a darlo todo Que nos vamos Venga, salen los Tour Attach Vamos Vamos ahí Venga, les tenemos Vaya rueta nos hemos pegado con el equipo Tour Attach Hijos de puta, ¿cómo corren, eh? Madre mía Bueno, Epic Moment Está a punto de convertirse a mil kilómetros Lo veis abajo a la derecha en el cuadro Y la Raider 1000 se cumple ¡Aaah! ¡Dios mío, tío! Mil kilómetros en un fucking day Estamos a puntito de cumplir 24 horas conduciendo una moto Y los puntos son cada vez O por lo menos la sensación que da Son cada vez más largos Es una situación desesperante Y tengo que decir que Logan es mucho más héroe que yo Porque lleva una CBRF Yo llevo un sofá con ruedas Ya os digo yo Que no es para todo el mundo Y no es para cualquier moto Pues eso Vamos a por la 15 Número 15 ¡Uy! ¡Dime! Sonata tu despertador Está sonando el despertador, eh ¡No, polla! ¡Hostia, tío! Última, última ¡Uf! ¿Qué? ¿Reventado, no? Un poquito Un poquito, ¿no? ¡Hola! Ahí está Gracias Hasta luego Y a la última, eh Estos son todos zombies Hombres y mujeres cansados De una larga batalla My goodness ¡Vamos, niños! Ya tenemos el número 15 Y ahora vamos a por el 16 Estamos agotados Hace frío Cada vez hace mucho más frío Está la situación cada vez más intensa 80 kilómetros nos quedan Para llegar a Manresa Por lo visto, si son 80 kilómetros aproximadamente Haremos la Raider 1100 No la Raider 1000 Vamos a darlo fucking everything ¿Es aquí para lo de fotocall? ¿O es tarde? ¿Tar? ¿Tar ahora? Vamos a ir ¡Sí! ¡Sí! La segunda voltaque, hijo de puta ¡Hola! Ahí tienes ¡Está completo! ¡Mi tesoro! ¡Dios, tío! Lo hemos conseguido ¿Sí? ¡Una foto al recuerdo! ¡Vamos! ¡Eres Mazel, ¿no? ¡No! ¡Soy zozeta! 22 horas sin bajarnos de la moto prácticamente Brutal Y me ha sorprendido Mazel esta moto, tío No me lo esperaba Bueno, vamos a chapar el capítulo Bueno, niños y niñas Ya hemos llegado Raider 1000 Aquí termina Este capítulo épico Muchas gracias Judith Muchas gracias Deborah Muchas gracias Maxim Muchas gracias Logan Y nada Nos vemos Dentro de dos semanas Que me merezco unas vacaciones ¡Cojones! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!